...por día. En El Paso, cientos siguen durmiendo en las calles. Y en respuesta a esa crisis, el Departamento de Seguridad Pública está en las fronteras. Hoy habló también el presidente de México. ...informarles que existen estas vías, que no tienen que salir de sus países. La mayoría de los migrantes no tienen claro el título 42 o el 8. Solo saben que quieren cruzar bajo la idea de que pronto todo será más difícil. Pasamos la noche con mucho frío, en la madrugada nos cayó agua. Y pues afortunadamente, bien, gracias a la señora acá, esperando que nos ayuden a resolver esta situación. Mientras en Centroamérica, así llegan quienes son repatriados. Nos metieron a sellar cosas, a tomar huellas y todo, pero no nos dejaron explicar nada realmente.